Me entrevisto, gracias El grito de los ingenieros Eso Ay, ya casi están gritando, venga A ver, el grito de los ingenieros El grito de los graduados En los reprobados Jóvenes, nos acaba de informar su maestro Que no todos se van a poder tomar la fotografía ¿Quién debe de materias todavía? Todos ¿Inglés? ¿Cómo estamos con el inglés? ¿Uro 10 en inglés? Es a U Muy bien, a ver, vamos a hacer un concurso Ya vemos que todas las mujeres aquí reunidas Y casi los hombres de este lado Un concurso, a ver quién viene Mejor A ver, están gritando por allá A ver, ¿quién trae las uñas más bonitas? A ver Las uñas más bonitas El tinte, pues Son de nombalos esos, ¿no? Sí ¿Sí? Las uñas, las uñas ¿Tus uñas? ¿Me las comiste o qué onda? A ver, a ver Las uñas de los pies El gordo le gana Y eso, lleno de tierra, pero ahí está Las uñas ¿De dónde? Ay, no sé, no me acuerdo Estas uñas se desaparecieron Unas manos de hombre trabajador Ay, caramba Joder, ¿para dónde vamos? Para eso ¿Para dónde? Eso ¿Para dónde? Donde sea, a ver para la casa Cuando yo les pregunte ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a decir? Donde sea, a ver para la casa Eso A ver si todos Todos entendieron ¿Para dónde vamos? Para donde sea A ver para la casa Ahorita Ahorita vamos a hacer unas tomas con dron O vamos a ir corriendo por todo el pasillo Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿No me quedan? Sí ¿Están listos para tomarse la foto del grupo? Sí ¿Sí? Sí Ok, vamos Ahí está tomando la foto ¿Todos saluden? ¿No saludaron ellos? Ni los de acá saludaron Ni el chamaco de las flores ¿Cuál es tu nombre? Fernanda Fernanda Ya sabes qué es lo que le vas a decir ¿Ok? ¿Te escuchamos? GoPro captura Eso Todos girando barrio No se lo voy a olvidar Te vi Entonces Otra vez Todos vamos a hablar Ustedes también Fernanda Con la otra mano Fernanda Ahí está Fernanda ¿Lista? GoPro captura Ahora Fernanda Te vas a poner de frente Así Así como yo De cuenta Sí Volteate Volteate para allá De frente a ellos Modelando Sí, modelando Un pasito más para adelante Un poquito más La foto del día Vas a voltear Vas a voltear la cámara Para que se vean ellos Si quieres Ahí como si fuera El iPhone O el catel No, no Aquí Tiene la camiseta Ay, qué suave Tienes tiradito tu brazo Fernanda Y otra vez Dile y todos saludando Fernanda GoPro captura Otra, otra Con otra mano Con otra mano Aléjale un poco más Para que no te salga La nariz Bien, Fernanda ¿Lista? Sí Adelante GoPro captura Salude, señora Fuerte el aplauso Para Fernanda Eso, Fernanda Ahora dile que se apague Ya, apágate No GoPro GoPro, apágate Ah Ok Ni el novio te hace caso ¿Verdad, Fernanda? Así como la cámara Quiero una Y si le dices GoPro Tráeme unas sabritas Va y Te traigo Unas sabritas Ay, brujo 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 Ay, brujo